Aplausos Doctora Alejandra Irecrespo, Secretaria de Salud y Directora General de los Servicios Estatales de Salud Aplausos Diputada Teresa Sonia López Cardiel, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social en representación de la decimática y legislatura del Congreso de Estado El Licenciado Renberto Estrada Barba, Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez Licenciada Red Moldora Glover, Diputada Federal El Doctor Ignacio Bermúdez Meléndez, Director del Hospital General de Cancún, Doctor Jesús Comate Rodríguez A todos y todas ustedes, muchas gracias por su presencia A continuación, escuchamos las palabras de bienvenida a cargo del Licenciado Renberto Estrada Barba Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez Muy buenos días, tengan todos y todos el día de hoy Le doy la bienvenida a Cancún, al Gobernador del Estado Contrador Público Carlos Manuel Joaquín González Saludo a todo el presidio en que hoy me acompaña el día de hoy A los diputados federales, a los locales, regidoras y regidores Principalmente a todos los médicos que hoy se encuentran allí con nosotros Agradezco la invitación para ser testigo de este evento tan importante De esta entrega de más de 250 plazas que desde luego fortalecen y generan certidumbre Para la labor que todos los médicos realizan En el sector salud, si algo puedo decir es que son gente de mucho trabajo Gente que necesitamos que sean más Porque, como lo dijo el Secretario de Salud a nivel federal Cuando llegó a Cancún, sin la salud no rendemos nada Si algo reconocemos en todos ustedes Esa labor que hacen por la sociedad Por nuestro Estado y por nuestro municipio Quiero decir que en estos meses que llevamos de administración Que han sido pocos Y que estamos a punto de concluir Hemos tenido una estrecha colaboración con el Gobierno del Estado Y gracias a ello, gracias a muchos de los que hoy aquí veo Que nos han podido acompañar a nuestras brigadas A nuestras actividades Hemos podido atender a más de 22 mil personas Donde brigadas de salud De parte del Ayuntamiento Municipal Y gracias al apoyo del Gobierno del Estado Hemos podido llegar a cada una de estas personas Apoyándoles desde medicamentos Atenciones importantes Y rediccionarlas a las áreas que competan He escuchado que se encuentra lleno del hospital Y además nos encontramos en un hospital En el cual el Gobernador del Estado Lo pudo inaugurar Y lo felicito porque Si algo se ha caracterizado al Gobernador Es que le ha puesto mucho empeño Al tema del sector salud El sector salud tiene que ir creciendo Se tiene que ir fortaleciendo Yo por eso lo felicito Felicito al Gobierno del Estado A todos los que hoy Hacen realidad Y hacen posible estas 250 entregas de plazas Que estoy seguro Van a ser muy positivas Para la actividad diaria Para la actividad constante De nuestro municipio En nuestro Estado de Quintana Los felicito Y agradezco que habían invitado a este evento Muchas gracias Agradecemos las palabras de bienvenida Que acaba de compartirnos Nuestro Presidente Municipal En Benito Juárez El Licenciado Roberto Estrada Barro Escuchemos ahora la intervención De la Doctora Alejandra Quirre Crespo Secretaria de Salud Y Directora General De los Servicios Estatales de Salud Gracias Muy buenos días Tengan todas y todos ustedes Señor Gobernador Carlos Paquín González Muchas gracias Por acompañarnos en este día Amigos y autoridades Del Presidium Es un honor Contar con su presencia El día de hoy Compañeros que forman parte De la Gran Familia de César Sean todos bienvenidos Me resulta muy grato Recibiros en este evento Tan significativo Porque estamos aquí Para reconocer y beneficiar A través de la entrega De plazas laborales El empleo Perdón El trabajo de mujeres y hombres Que diariamente Demuestran con su desempeño El compromiso De nuestra institución Sin duda Para los servicios estatales De salud Y para una servidora Una de las áreas más valiosas Es la de los recursos humanos Todos ustedes Compañeros Que desde sus diferentes áreas De servicio Ya sea médica Para médica O administrativa Contribuyen en el cuidado De la salud De los quintanarroenses Gracias por su compromiso Profesional Porque su trabajo Es fundamental Para que en Quintana Roo Nuestros niños Jóvenes Mujeres y hombres Estén en posibilidades De tener un mejor futuro Ya que una persona sana Siempre estará en condiciones Para construir Un mejor camino Para sí misma Y para su familia también Este es un momento Para reflexionar Y hacer conciencia De la atención Y el cuidado A la salud Son una responsabilidad Compartida Entre autoridades Trabajadores Del sector salud Y la sociedad En su conjunto Es una oportunidad Para detenernos A pensar Que el trabajo En equipo Siempre nos ayudará A que alcancemos Mejores resultados Y les reconozco Que pese a las adversidades En nuestro trabajo Y los retos personales O profesionales A los que nos hemos enfrentado Hemos logrado En conjunto Una mejora En la calidad De los servicios Que ofrecemos Y también Ha mejorado La atención Que la población Merece Soy testigo De su compromiso De su solidaridad Y me siento Muy honrada De tener la fortuna De trabajar a su lado De estar al tanto De sus preocupaciones Y de sus éxitos También Como del que hoy Todos somos testigos La manera En la que se organiza Y en la que desempeñan Sus funciones Ha contribuido Al diseño De estrategias Para dotarles De una mejor Seguridad laboral Al inicio De la gestión Me comprometí Con ustedes En que Haría llegar Al señor gobernador Sus inquietudes Y así Lo hemos estado haciendo Les agradezco Por escucharnos Y en lo personal Agradezco Al señor gobernador Porque a través De su invaluable Apoyo Gestión Y firme liderazgo Hoy es una realidad Este logro Al beneficiar A 250 compañeros Y a sus familias Que reciben Su plaza de base Asimismo También reconozco El esfuerzo De otras instancias Que han hecho posible Este beneficio Para los trabajadores De la Secretaría de Salud Muchas felicitaciones A quienes hoy reciben Una plaza Y también Por favor Extienda mi felicitación A sus familias Porque seguro estoy Que también estarán Muy felices Los invito A que sigamos Trabajando Con energía Y dedicación Demostrando Una alta vocación De servicio público Vamos a seguir Recuperando la confianza Hagamos comunidad Continuemos Fortaleciendo El diálogo Y sigamos Construyendo Un mejor Quintana Roo Porque Quienes aquí vivimos Por nuestras familias Y por quienes Convertirán A este estado En su hogar Muchísimas gracias Y enhorabuena Para todos Buen día Muchas gracias A la doctora Alejandra Quiero prestar Por su intervención Pedimos A nuestras autoridades Continuar de pie Para proceder Con la entrega Simbólica De plazas laborales Para ello Solicitamos La presencia De la enfermera Marisela Manuel Antonio Solicitamos También la presencia Del enfermero Ángel Kupul Gómez Aplausos 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 En tercera Reina Lucía Calama Escobedo Aplausos 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 Enfermero Enfermero Juan Manuel Carnelo Fernández Aplausos 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 Enfermera Adelma Cortés Romualdo. Enfermero Oscar Orson Catpa. Muchas felicidades, les pedimos amablemente a nuestras autoridades tomar asiento y continuamos con las palabras de agradecimiento del enfermero Oscar Orson Catpa, trabajador beneficiario. Buenos días, señor gobernador Carlos Joaquín González, autoridades que nos acompañan, compañeros y compañeras. Es un honor para mí tomar la palabra en representación de quienes hoy recibimos nuestra plaza de base. Agradezco a la doctora Alejandra Aguirre Crespo y a nuestro queridísimo sindicato de la sección 45 por invitarme a dedicarme las palabras. Mi nombre es Oscar Orson Catpa, originario del estado de Yucatán. Soy licenciado de enfermería. Actualmente estoy asignado al área de terapia intermedia adultos de este hospital general de Cancun. Me enorgullece formar parte de la gran familia CESA desde hace 17 años. Aún guardo recuerdos de mi llegada a este hermoso estado que me brindó la oportunidad de prestar mis servicios en donde a lo largo de mi trayectoria me he desempeñado con responsabilidad y dedicación. Y es una gran satisfacción y orgullo seguir trabajando con el mismo entusiasmo. Reprendo hoy mi cariño por la institución a la que dignamente pertenezco y la que me llena de orgullo. Gracias a las autoridades por confiar en nosotros y brindarnos siempre su apoyo y confianza. Señor Gobernador, agradezco humildemente que el día de hoy nos ponga en tu circunstancia y reconozca nuestro compromiso y labor que tenemos nosotros contra los... Bueno, a favor de los quinta novedad. Perdón, perdón. El beneficio laboral que hoy recibimos es motivo de tranquilidad, estabilidad y celebración para nosotros y nuestras familias. Sabemos que este logro no es una casualidad o cuestión de suerte. Esto viene de un proceso de negociaciones por mejorar las condiciones del trabajador de una precisión justa para el beneficio de sus agremiados. Gracias a nuestra sección 45 por las gestiones realizadas. Y por último quiero agradecer a nuestros directivos del hospital, compañeros médicos, personal administrativo y de limpieza. En fin, a todos los que laboramos en esta digna institución y que constituyen a que todo marche lo mejor posible. Compañeros, no olvidemos que nuestros pacientes no solo necesitan de nuestra atención, necesitan también de nuestro respeto y calidez. Sin importar el color, la raza o nivel social, sigamos trabajando con dedicación para que nuestras profesiones siempre estén llenas de satisfacciones. Mil gracias. Gracias. Muchas gracias. Cedemos la palabra a la licenciada Arleth Morgora Glover, diputada federal. Muy buenos días, amigas y amigos que estamos acá presentes. Permítanme saludar al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, a la secretaria de salud, la doctora Alejandra Aguirre, al subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud a nivel federal, Miguel Robles. Ahorita me lo voy a cobrar. Saludo también a nuestro anfitrión, director del Hospital Cumarte, al doctor Bermúdez, a la presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado Local, a la diputada Sonia López, a la diputada Lenny Hendricks y al enfermero Barbasiano, líder de la sección 45. Pero el saludo más cariñoso, más fraternal, más fuerte va hacia todos ustedes, las amigas y los amigos, los compañeros de salud por quienes hoy estamos acá reunidos. Déjenme decirles, el día de hoy para todos ustedes, para los compañeros que vimos que pasaron acá en frente, es un día histórico, pero también es un día histórico para nosotros que estamos acá en frente. Es un día histórico porque desde 1996, cuando se firma el convenio de descentralización de los servicios de salud, hasta la fecha, no habíamos tenido un paquete como tal de 250 plazas con financiamiento 100% federal. Y déjenme decirles por qué, porque hay una causa. Porque el convenio de descentralización delega esta responsabilidad a las entidades federativas, a los estados y la federación absorbe el compromiso para todas las unidades de nueva creación de dar todo el financiamiento en infraestructura, en equipamiento, como se construye esta unidad hospitalaria. Hace más de 10 años, recordábamos, hace unos momentos acá en la dirección. Entonces, no es obra de la casualidad. Y si vemos del 96 a la fecha, ¿cuántos años han transcurrido? 22 años. 22 años en donde la federación nos ha ayudado para que podamos tener tres procesos de homologación con mezcla de recursos. Y a lo mejor acá tenemos a muchas compañeras y compañeros que vivieron esas etapas. Mezcla de recursos porque hablábamos de recursos federales, estatales, incluso seguro popular. Hoy, repito, sí es un día histórico. Porque tenemos estas 250 plazas, pero déjenme comentarles cómo empezó la historia. Porque nadie de los que me antecedió la ha comentado. Fue en diciembre del 2016 cuando sonó mi teléfono. Era el gobernador del estado, el licenciado Carlos Joaquín González, que tenía escasos meses de haber ingresado como gobernador constitucional de Quintana Roo. En esa llamada nos dijo que necesitábamos como Cámara de Diputados intervenir en las negociaciones de los presupuestos para que se consiguieran plazas para abrir esta unidad hospitalaria. Porque recuerden que en diciembre del 2016 no se había abierto. Y él, preocupado y ocupado de buscar cuantas alternativas de financiamiento, acudió a la Cámara de Diputados. Como en todos los años, buscando presupuestos para generar mayores oportunidades a este sector. Déjenme decirles que nos llevó dos, tres meses. Empezamos a tener reuniones con la Secretaría de Salud Federal. Por eso, cuando llegó el subsecretario me dijo, ahí Starlet, mi tortura. Sí, y no me importa que me hayan dicho eso. Y lo volvería a hacer. ¿Y saben por qué? Porque conseguir estas plazas nos llevaron reuniones con gente incluso que tomaba decisiones desde un escritorio. En donde es fácil desde allá decir, no, no hay, no se puede. A esas personas les dijimos, te invitamos a las salas de espera. Te invitamos a las áreas de terapia intensiva, de USIM, de urgencias, a ver si allá te vuelves insensible para decir, no, no hay, no se puede. Por eso hoy celebro que esté acá el subsecretario de Administración y Finanzas. Porque estas 250 plazas es un poquito de lo que mucho se necesita en el sector salud. Y veo los rostros de ustedes diciendo, efectivamente. Y hoy, frente a ustedes, quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento público porque tuvimos un gran aliado en esta gestión. Arleth Mólgora no pudo sola, era una más de las diputadas, de 500 diputados que hay en la Cámara. Toqué la puerta del líder de la FEDSE, de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Porque cuando autoridad y sindicato tienen el mismo fin, el mismo objetivo, que es luchar por los derechos de los trabajadores, es cuando verdaderamente se pueden alcanzar las cosas. Y hoy, les digo a ustedes, gracias al líder del sindicato que tomó y adoptó esta gestión del gobernador del Estado de estas 250 plazas. Gracias al gobierno federal que se sensibilizó para liberar estos recursos y lo quería compartir tal cual con todos ustedes. porque si hay alguien que nos ayudó a negociar las tres etapas de las homologaciones, fue el senador Joel Ayala, líder de la FEDSE. Y si hay alguien que está también detrás de estas 250 plazas que nos ayudaron a bajar a Quintana Roo, también está el Sindicato Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Yo hoy quiero compartirles las palabras que él me dijo cuando Hacienda Federal, después de múltiples reuniones, dio la liberación de los recursos a la Secretaría de Salud Federal acá presente. Arlet, este logro no son 250 plazas, no son 100 millones de pesos, que es la ampliación presupuestal que impacta el costeo de estas 200 plazas de manera anual. este logro es un acto de justicia social para quienes velan por la salud de los jíterarruenses y eso son ustedes. Así que el aplauso fuerte es para ustedes porque bien merecido se lo tienen. yo quiero yo quiero yo quiero finalizar diciéndoles en lo personal el que hoy a armar un patrimonio para ustedes y para sus familias. Muchas felicidades, mucho éxito de los jíterarruenses. Agradecemos las palabras de la diputada federal Arlet Molora-Glober. Escuchemos a continuación la intervención del maestro Miguel Robles Bárcena, subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud Federal. Muy buenos días a todos. Yo sí quiero empezar con un reclamo y no se preocupe, no es para la diputada Molora, no se preocupe usted, es para DELFA. Vieron ustedes, todos fueron testigos de que se tomó la foto con el gobernador y cuando yo me puse para la foto casi casi hasta se movió. Entonces, pero bueno, ya me pondré serio para que no sigan con los reclamos. Muy buenos días a todos los presentes me da muchísimo gusto estar aquí, me gustaría compartir este presidium con el gobernador Quintana Roo, el contador público Carlos Patrón González, con la querida Secretaria de Salud, una secretaria que en los meses que yo llevo en la subsecretaría he tenido todo su apoyo y creo que está haciendo muy bien las cosas por este estado, a la maestra Alejandra Guida Crespo, muchas gracias por acompañar y así mismo a todos los miembros que nos acompañan en el presidium, a las diputadas locales federales, al profesor principal, al director de este hospital y también quiero hacer mención a la gente de la secretaría que está aquí que ha hecho posible muchas de las cosas que ven por acá, también al licenciado Barbacio Sensores, secretario general de la sección 45, que siempre el sindicato es un muy buen aliado y más en este tipo de acciones. es para mí un honor representar al gobierno federal y de manera muy especial al doctor José Narro Robles, secretario de Salud Federal en este evento de entrega de plazas federales laborales del sector salud. Esta mañana el gobierno federal hace entrega de 250 plazas de la rama médica paramédica y administrativa que se sumarán a los esfuerzos que en materia de salud los diferentes órdenes de gobierno realizamos para mejorar las acciones de salud pública en México y en este caso en el estado de Quintana Roo. Como decía la diputada, las gestiones para el aceleramiento de estas plazas fueron complejas y fueron por la acción del gobierno estatal, del gobierno federal, de los diputados, de los sindicatos, el reconocimiento por supuesto al señor Juan de Ayala pero también al licenciado Marco González del Salsa que hizo un gran trabajo en gestionar estas plazas. Todos los aquí presentes sabemos que la salud es fundamental y para vivir plenamente para que contemos con una verdadera calidad de vida es un derecho y un mecanismo para igualar las condiciones básicas de los seres humanos. Y como decía y dice el secretario sin salud la salud no es todo pero sin ella es muy poco. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos necesitado acudir a un hospital o ser atendidos por algún médico. Por lo que conocemos y comprendemos bien el valor que esta profesión tiene en nuestro día a día. En términos de política pública la atención de la salud y de lo que conlleva prestar servicios dignos a ella es uno de los imperativos éticos de los gobiernos y no se puede capturar recursos humanos. Y elaborados en este sector tenemos una alta responsabilidad particularmente al tomar decisiones de hacia dónde y cómo se dirigen los recursos destinados en servicios de salud. Tenemos que estar seguros que cada peso que se invierte tendrá un buen destino y que su impacto se transmitirá en vidas salvadas o mejores calidades de vida. Y con la acción de concretarnos se puede observar ambos beneficios. Como se ha señalado casi 100 millones de pesos anuales serán invertidos en estas 250 plazas. Cada una de las personas que les acompañan ha tenido una carrera ya en este sector y así nos lo decían los que pasaron 15 años y 13 años esperando este momento. Les pido que pongan responsabilidad a la gente de la población y a sus pacientes que tanto quieren y tanto cuidan. Se beneficiarán cerca de 228 especialistas en salud en estos hospitales y a 22 personas de apoyo en la hora de administración. La administración del presidente Peña Nieto ha hecho un gran esfuerzo en cada peso dirigido en estos hospitales. Ejemplo de ello son dos obras por lo menos que puedo mencionar en este estado que es este hospital con una inversión de un poco más de mil millones y una que está en proceso que va a dar un muy buen avance que es el hospital de Puerto Rico de Chiquimar en donde se van a invertir en más de 600 millones. Los que nos dedicamos al servicio público negar y a la salud no debemos perder la vista nunca que debemos dar resultados de manera óptima y eficaz. Con estas plazas contribuimos a que tengamos más y mejores formas de responder a las necesidades de salud que se presentan en Chiquimar. Muchas gracias a todos ustedes y a continuar trabajando con un alto compromiso y con mucho orgullo contribuyendo a que México sea un mejor país para todos y para toda la gente. Muchas gracias y muchas felicidades por sus plazas. Muchas gracias al maestro Miguel Drogles Garza en la presentación. Damos y caballeros escuchemos a continuación el mensaje a cargo del contador público Carlos Joaquín González gobernador constitucional del estado de Quintana Roo. Buenos días qué gusto saludarles me da mucho gusto venir al hospital Kumasi aquí en Cancún es uno de los pendientes todavía venir a hacer algunos recorridos como ustedes habrán visto he estado haciendo algunos recorridos por algunos hospitales y centros de salud del estado y la idea es poner a todos y verificar su correcto funcionamiento su eficacia sus servicios las muchas situaciones faltantes los equipos que faltan las herramientas que hacen falta es muy importante conocerlo saberlo para poder ir trabajando en favor de eso yo saludo al señor Miguel Robles Bárcena subsecretario de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud Federal bienvenido maestro me da mucho gusto saludarte me da gusto saludar a la diputada federal licenciada Mólgora saludar al señor presidente municipal Rodrigo Juárez Roberto Estrada a la señora diputada Teresa Sonia López presidente de la Comisión de Salud a la secretaria de Salud del Estado doctor Alejandra Aguirre gracias por recibirnos doctor Bermúdez aquí en el hospital Kumate director de este hospital le hago saludar también a Leslie Génez diputada de la décima quinta legislatura del Congreso del Estado a Berenice Colanco regidora del Ayuntamiento de Benito Juárez me da gusto verles a los secretarios directivos personal del hospital general son líderes la gente mucho gusto saludarte también mucho gusto saber que fueron parte importante para poder obtener estas plazas que son de gran relevancia para el Estado a nuestros representantes de los medios de comunicación pues es todo cierto lo que hemos escuchado hasta el momento todo es cierto la falta de más recursos la falta de plazas durante mucho tiempo la falta de mantenimiento a muchos de los servicios de salud que debían ofrecerse en el Estado porque a veces pensamos que la salud está solo en Cancún o solo en Playa del Carmen con el tamaño de los servicios que se ofrecen en cada uno de ellos pero está y tiene que estar presente en toda la geografía del Estado y cuando yo voy a los diferentes hospitales a los diferentes centros de salud lo primero que me encuentro es una falta de manos de mano de obra la necesidad de más médicos de más enfermeras y enfermeros de más gente que venga a ayudar y apoyar la altísima necesidad de servicios de salud que Quintana Roo tiene y decía Arnett hace un momento hay decisiones que se toman desde los escritores difícil saber y difícil entender ustedes porque están aquí pero difícil entender como un hospital que lleva cinco años como el de Playa del Carmen seis años y uno en Cancún con un año ya tiene necesidades de crecimiento yo si lo entiendo pero la Ciudad de México es mi doctor subsecretario de finanzas pues aquí lo va entendiendo pero a veces no es fácil de convencer no solo él todos y el tema es el altísimo crecimiento poblacional que Quintana Roo tiene la llegada de miles de personas cada año a Cancún las mujeres a Playa del Carmen a Puerto Morelos que hace que todos los servicios planeados para diez veinte años se saturen en uno o en cinco o en seis ese crecimiento tan grande poblacional y se los cuento en México no hay políticas públicas que no es culpa del subsecretario no hay políticas públicas que trabajen sobre la migración interna los estados de alta migración como Quintana Roo lo es tiene que salir adelante con su propia iniciativa con sus recursos de acuerdo a fórmulas en donde ese número no está incluido y eso sin duda significa mucha creatividad iniciativa planeación y por ello tanta espera en mucha gente ¿por qué tanta espera? porque hay la necesidad de la mano de obra de la mano de obra calificada con talento como muchos de ustedes lo son o como muchos más que están trabajando ahora aquí afuera o en algún otro hospital o centro de salud en el estado y que a nivel estatal hemos tenido que ir incrementando contratando financiando y por eso los contratos pero por supuesto y a donde voy cada una de las muchas zonas y sitios donde ofrecemos servicios de salud hay el reclamo la demanda de una base de un espacio donde pueda tener seguridad social de la necesidad de tener antigüedad como lo dijo una diputada y con ello debemos de avanzar y decía también en hace un momento el hospital de aquí o el hospital de allá estamos decía el subsecretario avanzando en el hospital oncológico de Chetumal espero que concluya en breve hubo que hacer algunas maravillas para que esto ocurra pero ahí va y estamos a punto de tener un hospital de alta especialidad oncológico en Chetumal no estaba así planeado yo tomé ese esquema y lo llevamos adelante y me dio mucho gusto también haber podido terminar este hospital porque también estaba pues ya dijeron 10 yo pensaba 8 ya me dijeron que 10 años de construcción entonces hay muchas cosas por hacer señor subsecretario tengo todavía algunos centros de salud cerrados hace hace unos unas semanas teníamos una reunión con algunos personas del nuevo del gabinete del próximo gobierno federal decía uno de los temas importantes será concluir obras en proceso porque hay muchas obras en proceso y decía los trenes aeropuertos y demás y algunos levantamos la mano y dijimos oye centros de salud hospitales yo tengo yo tengo como 6 y el de Oaxaca el doctor me dijo yo tengo 80 entonces ya mejor lo dije mucho porque pero es necesario todavía mucho más inversión para lograr tener estos lugares algunos días vieron en la tele seguramente que el centro de salud de Tulum claro y el de Nicolás Bravo cuando me preguntaron les dije oye no se nos olvide también está el de Nicolás Bravo y ahí vamos para poder equiparlos para poder dar el uso que deben de tener pero hay ciertas reglas que debemos de ir concluyendo para que podamos ir recibiendo lo que sigue y una de esas reglas era el hospital de Oaxaca y por eso estamos avanzando en él para poder tener la oportunidad de lograr equipar esos centros de salud que nos hacen falta de poder darle todavía más equipo a algunos que ya están funcionando pero que les hace falta más y el objetivo más importante y no me dejará mentir la secretaria de salud porque todos los días se lo recuerdo en veces dos y tres veces al día es tener hospitales y centros de salud eficientes en todos lados en Cancún en Playa del Carmen en Cozumel pero también en Nicolás Bravo también en Tijosuco en Tepich en Catumilquín en Chiquila y en otros y en otros muchos lugares donde tenemos centros de salud que necesitan y requieren de médicos no todos quieren irse para allá ¿verdad señores doctores? entonces hay que buscar tener la oportunidad de cubrir todos esos espacios de salud que son tan importantes de tener el número adecuado de medicamentos al principio de la administración llevamos en 16 17% y ustedes no me dejarán mentir a veces toda la intención la inversión la logística y de repente pues los proveedores no llegan a tiempo no surten a tiempo no sé entonces hay muchas cosas que tienen que ver en esta situación pero es muy importante y es una de las condiciones más importantes que hoy tenemos la de lograr eficiencia en nuestros hospitales en la atención a la gente y yo entiendo que para atender a la gente pues ustedes tienen que tener el equipo la herramienta los medicamentos el edificio la higiene la salud que todos vienen a buscar aquí y que por ello debemos hacer un trabajo en conjunto para lograrlo por eso es muy importante estas 250 plazas lo dijo muy bien Arlet había que poner en funcionamiento un hospitalote yo me acuerdo el día que entré aquí primero a dar el recorrido y después a la inauguración y dije que hospitalote ¿y cómo lo vamos a llenar? pues miren ya me ayudaron y ahí tenemos que seguir avanzando en ese espacio hace unos días estuve en el de Playa del Carmen en un hospital de 60 camas hecho hace 7 años tenían 100 pacientes y así es de necesario ir al crecimiento y luego fui a Cozumet y en la misma situación por ello es importante seguir impulsando el crecimiento de la salud teniendo esa iniciativa voy a seguir luchando por las políticas públicas en favor de los temas de inmigración que ocurren en los estados dentro del país porque nosotros no podemos poner muros ni pedir visas ni tener policías antimigratorias entonces hay que seguir creciendo hay que hacerlo con orden hay que seguir teniendo esa iniciativa y creatividad para poder lograrlo para poder ofrecer más empleo hemos generado en Quintana Roo este año más de 35 mil empleos no hay ningún estado en el país que vaya en ese momento más de 35 mil empleos y todavía nos faltan muchos más y hay que encontrar que esos empleos sean adecuados que paguen lo justo que tengan los servicios de seguridad social y eso es precisamente lo que hoy estamos haciendo aquí eso les preguntaba a nuestros compañeros cuántos años llevaban esperando y yo sé que muchos muchos 14 15 20 y hay gente que a lo mejor tiene más y que siguen trabajando en espera de lograr esas bases que yo también quiero que sean más y que vamos a seguir trabajando y gestionando para que puedan darse de esa manera mientras tanto a estos 250 compañeros que se unen a estas bases les felicito espero que cumplan como lo han venido haciendo y todavía más en favor de los quintanarruenses en favor de todos para ofrecer ese mejor servicio y atención que nuestra gente merece que nuestra gente exige y que la salud de Quintana Roo requiere también así que muchas felicidades hay que seguir trabajando y hay que seguir haciendo hospitales y centros de salud eficientes muchas gracias agradecemos el mensaje del señor gobernador que te lo acudió a los Pequín González y de esta manera concluimos este evento no sin antes agradecerles el honor de su presencia muchísimas gracias y muy buenas tardes